Muy buenas a todos, Pistachitos Salados. Estamos en una nueva guía de Gungnir Games. Como veis el juego es Dark Matter. ¿Matter o Mother? No, Mother es... Mother's Curve. Ahora vamos a empezar una nueva partida. Este es un juego que... Es un poco tocapelotas. Un poquito. Y ahora explicaré por qué. Porque es un juego en plan... Metroidvania. O sea, con Metroid, Castlevania y demás. Usa las puestas de dirección para mover tu avatar en similares espías. Presionando la punta en el tiempo. Pero el juego este se hizo a través de Kickstarter. Y llega un momento en el que no consiguieron juntar toda la pasta que necesitaban. ¿Y entonces qué hicieron? Pues lo terminaron como estaba. Que creo que era un 30 o 40% del juego. Y lo dejaron así. O sea, que el juego avanza tal cual. Y creo que a las 5 o las 6 horas... Cruzas en la puerta y dicen... ¡Ah! Aquí se acabó. Me han hecho daño. MedPack. Y lo uso. Y me compro otro, por si acaso. Ya lo he usado. ¡Wiii! ¡Suscríbete al block como está! ¡Suscríbete al barco! ¡No! ¡V Woman! ¡No! ¡No! No todos los enemigos van a tomar daño de todos los tipos de amunicación. El siguiente target puede ser solo daño de nanorounds. En tus rondas, podrás encontrarse cruzando túneles oscuros. Turn a tu flashlight a ver dónde vas. Interactando con una estación Omega-13, pondrá tu estado de quántum. En caso de la muerte, la Omega-13 pondrá un sistema de puntos de guarda de checkpoints, aunque se estaba roto. No tengo recursos para esto. No voy a hacer nada de esto, tranquilo. Recuerda que puedes retirar los módulos de tus armas y usarlos en otros, sin limitación. Experimenta, y encontrarás tu sitio de matar. Creo que por aquí no hay nada. Lo que pasa es que está todo arriba y ahora si te caes, pues acabas aquí. Me hace gracia. Date. Anda. No puedo transportarme. Eso concluye nuestro entrenamiento, Ensign. Buena chica. Buena chica. Vale. Un año después de su misión, el esfuerzo alcanzó la anomalía. Los humanos en el barco estaban emocionados. Incluso desde la twilightza de mi consciencia infantil, podía sentir el hum de esperanza, rígido a través del barco. La anomalía fue probada, y escandida. Pero los datos censurados no podían acceder a lo que era de hecho, o si realmente era incluso ahí. Después de semanas de bailar alrededor del tema, los humanos finalmente hicieron contacto. En cada frecuencia, en cada frecuencia, la transmisión de desesperación de desesperación de desesperación. Está quedando ciego. Hola. 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 Llegué al escáner, aseguraremos que estés funcional. Pues eso solo queda una persona viva, nosotros, y nos acaba de revivir para escapar y tal. Somos la última esperanza de... Llegué al ser uno de los últimos momentos. Estaba acabado de salir de los métodos. Voy a equiparte con una llave de nanomesh. Es peligroso irse solo. Se ha puesto un equipo básico. Perfecto. Mirad que cadáveres... Mierito... No tenemos mucho tiempo, pero poliportes están fallando y los escávengers tomaron el barco. Hay huevos de bichos. Hay huevos de bichos. Mierito... Eso siempre me ha gustado de estos juegos. El que te pongan... Mientras tú estás avanzando... Que en las otras partes a las que tú no puedes acceder. Veas cómo se va moviendo los pichitos dentro. Bueno, es que no os puedes acceder ahora, que igual luego sí. Hackeen, Hackeen. Avistarica. De la pipa iba a las infinitas. Bien. Ahí va. Ops. No se acuerda la máquina, no se acuerda nuestro nombre y nosotros parece que estamos muy discos. Bueno, aquí podéis pulsar... Osea, podéis parar el vídeo y leerlo tranquilamente. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sleepy Head. Ajá. Puedo guardar en cualquier momento. Mola. Vale. Me equivoco. Botón derecho. acher. No, dean. Yo voy a llamar Ancinder. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me voy a matar. Pero, tío... Ah, mala idea. Sí, malísima idea. Por ahí no, por ahí caca. Por lo menos caca hasta que me pille otra arma. No, 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 no. Me he dado que hay otra. Ah pues, no puedo bajar, debe ser por ahí. ¿Y cómo hago para...? Ah que está, jopeta. Oh bueno, igual si es por aquí pero... No puedo bajar, no puedo bajar. No puedo bajar de escopeta pana. No puedo bajar de escopeta. No puedo bajar de escopeta pana. No puedo bajar de escopeta. 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 Esto se activa cuando le da la luz. No puedo bajar de escopeta. 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 Dadme con un picayelo, esa es la cabeza, yo que sé. Venga, hasta el próximo.